Estamos contentos por comenzar una nueva semana de noticias junto a ustedes en la Tribuna TV. Para mí es un placer presentarles el resumen informativo correspondiente a este lunes 23 de septiembre del 2013. Pago con cemento es legal según el titular del Fondo Hondureño de Inversión Social. Policías hondureños realizan nueva protesta por atraso en el pago de sus salarios. Continúa el terror en Kenia, al menos 69 muertos y 63 desaparecidos tras ataque en Popular Centro Comercial. El fin de semana un grupo de fiscales contra la corrupción en conjunto con elementos de la Dirección Nacional de Investigación Criminal efectuaron el decomiso de 1.300 bolsas de cemento propiedad del Estado que iban a ser utilizadas en la construcción de un complejo turístico privado en tela Departamento de Atlántida. Sobre lo anterior, el director del Fondo Hondureño de Inversión Social, Roberto Sabla, justificó hoy que el pago con cemento a constructoras nacionales es legal, ya que está estipulado el decreto legislativo. Totalmente descartado, este cemento que se encontró en esa obra privada es producto del pago que se le realizaba a la empresa constructora Grupo W, que efectivamente está haciendo el pavimento aquí en las Torres de la Rosa en el distrito central y el pavimento de la calle 21 de agosto, que es uno de los accesos principales de la ciudad de Siguatepeque. ¿Cuánto le ha deudado a la empresa? El proyecto en sí tiene un monto de las Torres de la Rosa, anda casi cerca de los 11 millones y el de Siguatepeque anda alrededor de 18 millones de lempiras, que todo se va a pagar en cemento, porque el Estado no tiene liquidez para darle dinero líquido, sino que esto es en función de un crédito fiscal que el ciudadano presidente de la República obtuvo con las dos grandes cementeras del país, con Cenosa en el norte, 500 millones, con la FARC, 500 millones, y quiero aclarar que los convenios solamente están firmados ahorita con Cenosa y está por firmarse lo de la FARC. O sea que este crédito fiscal lo que está haciendo nada más reactivando, de nuevo, la construcción que ha estado altamente deprimida y como todos sabemos que la industria de la construcción es altamente generadora de empleo, es lo que está haciendo el Estado de Honduras. Cambiando de tema, más de 50 líderes y activistas por los derechos humanos han recibido amenazas de muerte por defender a sus comunidades y los recursos naturales de Honduras, denunció hoy un colectivo de mujeres campesinas e indígenas. Esto está lastimado que nosotros estamos en este, venimos a poner estas protestas, como dice aquí, para que estas protestas pasen para el gobierno, pasen para los fiscales, pasen como dice, para los juzgados, también como dice, a todas las autoridades o también a los jueces, a las juezas, porque francamente este juicio nosotros no lo queremos, este juicio mejor que la paguen, como dice, y traten, como dice, que esta cárcel no lo permite que lo vayan a procesar, porque francamente ella es una mujer que se ha bajado, que llevamos 20 años ya de buenas luchas, tenemos 21 años, 20 años de haber enfundado, como dice la organización, de donde hemos defendido, como dice, todos los recursos de que Dios nos ha dejado. El fraude electoral es una de las principales preocupaciones para los aspirantes a cargo de elección popular. en las elecciones del próximo 24 de noviembre. El presidencial del Frente Amplio Político Electoral en Resistencia, Andrés Pavón, habló este lunes al respecto. Hay gente que le está apostando a seguir sembrando la duda, a seguir creando escenarios de sospecha, a seguir creando escenarios de miedo, hay gente que está creando condiciones previas para posteriormente justificar que en Honduras no existieron elecciones legítimas, que hubo fraude electoral y que ellos son los que ganaron. Eso es lo que se está pretendiendo a costa de que al final, quienes pagamos las consecuencias, somos los sectores menos privilegiados, aquellos que no podemos incluso tomar un carro o tomar un avión y salir de este país. No detenemos un momento con las noticias para presentarles a cómo se cotizan las divisas en Honduras. Continuando con los informes, por segunda ocasión en menos de dos semanas, agentes de la Policía Nacional de Honduras se tomaron las instalaciones de la Secretaría de Seguridad en protesta por el atraso en el pago de sus salarios. Sí, esa exigencia ya está procesada y esto lo estamos esperando para hacerlo efectivo ahí arriba, vía cheque. ¿Cuántos policías son los afectados? Bueno, ahorita no le podría determinar, pero ya se está determinado en cuatro puntos, para que los policías se acerquen a Ceiba, San Pedro, Copán y aquí en Teucigalpa. ¿A qué se debe de que ellos no aparecen en el sistema? Estamos siguiendo un proceso de transparencia del talento humano y verificar física y administrativa de las planillas de pago. Este es un proceso que a veces tiene estos bemoles, pero lo estamos resolviendo a Dios gracias. Así que los policías pueden subir ahorita mismo, ahí está el pago para trámite de su pago. ¿Ustedes se comprometen? No, no es compromiso, aquí ya está. ¿Ya está el pago? Yo ya está el pago. Cambiando de información, cuatro propiedades más fueron confiscadas este lunes en la zona norte del país y en el Progreso, Departamento de Lloro, por las autoridades del Ministerio Público, la Policía Nacional y la Fiscalía Especial contra el Crimen Organizado. Los operativos, parte de la Operación Neptuno, que inició el pasado 18 de septiembre, se realizaron este día en la colonia Trejo y Villas Macay, de San Pedro Sula, así como en la hacienda La Bandera, ubicada en Choloma Cortés, donde hay plantaciones de palma africana. Asimismo, en el progreso se allanó la hacienda El Chilote y La 40, sin que se reportaran personas capturadas. Cabe señalar que los operativos iniciaron el jueves anterior con el aseguramiento de 81 bienes inmuebles que habrían sido adquiridos ilícitamente, según informaron las autoridades de la Fiscalía. Entre estas propiedades destaca el zoológico Joya Grande, ubicado en Santa Cruz de Yojoa, que continuará abierto al público y será administrado por la Oficina Administradora de Bienes Incautadas o AVI, los hoteles Posada del Rey y el Hotel Encanto, entre otros. En otro tema, la titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Mireia Agüero de Corrales, reiteró hoy lunes que difícilmente podrá reunirse con el canciller de El Salvador, Jaime Miranda, para discutir el tema relacionado a la Isla Conejo. La funcionaria hondureña, que se encuentra en Nueva York, para la 68 Asamblea de las Naciones Unidas, reiteró que para Honduras el tema de Isla Conejo no es algo de discusión. Hemos tenido noticias que El Salvador quiera tener una reunión, pero la verdad es que no hay reunión programada, afirmó la funcionaria. Asimismo, explicó que nos podemos encontrar de manera casual con el canciller de El Salvador, pero mi agenda está ya tan comprometida en una serie de reuniones que así será hasta el resto de esta semana. Agüero de Corrales sostuvo que difícilmente habrá tiempo para hablar de lo que ya tiene un espacio por mandato presidencial, que es la Comisión Trinacional de los Tres Cancilleres de El Salvador, Honduras y Nicaragua. La canciller enfatizó en que el tema que para Honduras está pendiente es el de lograr el acuerdo de cooperación integral en el Golfo de Fonseca. Les mostramos las noticias internacionales. El lunes de madrugada, las fuerzas de seguridad kenianas lanzaron un nuevo asalto contra los islamistas, atrincherados en un centro comercial de Nairobi. El comando ha amenazado con matar a los rehenes que mantienen su poder. Al menos 69 personas murieron y 63 están desaparecidas desde el inicio del ataque, afirmó la Cruz Roja Keniana. Los 63 desaparecidos incluyen tanto a rehenes que están aún en manos del comando que asaltó el sábado el lujoso centro comercial, así como otras personas que quizás están muertas o escondidas. Los periódicos alemanes destacan este lunes la victoria aplastante de la canciller alemana Angela Merkel en las elecciones legislativas del domingo. Merkel se aseguró un tercer mandato al frente de la mayor economía de Europa. Con 41,5% de votos, el partido conservador de Merkel obtuvo el resultado más elevado desde la reunificación de Alemania en 1990. No obstante, quedó a las puertas de la mayoría absoluta en el Parlamento. Sus aliados, los liberales demócratas del FDP, se quedarán fuera de la Cámara Baja Alemana al no alcanzar el 5% de los votos requeridos. Esto obligará a la poderosa jefe de gobierno alemana a formar alianzas con sus rivales, ya sea con los socialdemócratas o con los verdes. Merkel tiene claro que las negociaciones no serán rápidas, pero los analistas ven como muy probable una alianza con los socialdemócratas, que consiguieron un 25,7% de votos. Esto fue La Tribuna TV de este lunes. Muchas gracias por haberse informado con nosotros. No olvides escribirnos a nuestro correo electrónico, latribunatv.com. ¡Suscríbete al canal!